¡Estoy en Gemini, Waits! Necesitamos poner en marcha esa instalación. Tienes que subir en un ascensor de carga, pero no funciona desde que Sigson retiró los fondos a Gemini. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enlace de la instalación restablecido. Corriente restablecida a los disyuntores locales. ¿Dónde están los interruptores automáticos? Veo uno en los laboratorios de análisis. El otro está en la sala de descontaminación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué deseas saber hoy? ¡Suscríbete! 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 El terminal de control del sintético que dejaron al cargo está en un almacén más adelante. Y por lo que más quieras, no hagas ruido. ¡Suscríbete! ¡Sidsson! ¡Lleva años intentando vender este sitio. También seulentó polvo. Nadie vale mucho, pero sigue manteniendo la seguridad. Vale, hablamos luego, Waits. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.